¡Suscríbete al canal! Carlos González 3-3 Diapositivas Parece que, a Pumas solo le gusta jugar con los sentimientos de sus aficionados. Este sábado cayó el invicto en tierras regias, con un Monterrey que gana, pero no termina por convencer. El gol tempranero Nico Sánchez se puso la pila y en el primer tiro de esquina remató de cabeza para darle la ventaja a los del norte y quitarle el invicto a Pumas. ¡Suscríbete al canal! La defensa de Monterrey Pumas vivió sus mejores momentos al final del partido, pero Monterrey no tuvo problema alguno para mantener el cero atrás. La suerte jugó a su favor en una volea de mora que se estrelló en el ángulo del segundo poste de Barovero. Más noticias en MSN Afición de Pumas hace presencia en el Gigante de Acero. Video de Mediotiempo Haz clic para ver el video completo y volver a reproducir video siguiente para Omar González El fútbol ha sido injusto con Atlas. El Atlas no anota gol, pero el zaguero sigue apoyando a sus compañeros de ataque. Mediotiempo Espinosa no quiere caer en la desesperación tras la falta de resultados. El técnico no quiere caer en la desesperación tras la falta de resultados en este arranque de la apertura 2018. Mediotiempo Técnico de Monarca sabe que aún se debe mejorar Roberto Hernández destacó el triunfo sobre Atlas a pesar de no haber dado un buen juego. Mediotiempo Un Cancelar 0-0-0-48 Configuración Desactivado HDHQS de la Afición de Pumas hace presencia en el Gigante de Acero Afición de Pumas hace presencia en el Gigante de Acero Mediotiempo Ver más videos Compartir Compartir Tweetear Compartir Correo Que mirar Próximamente para Omar González El fútbol ha sido injusto con Atlas Mediotiempo 1-11 Espinosa no quiere caer en la desesperación tras la falta de resultados Mediotiempo 1-16 Técnico de Monarca sabe que aún se debe mejorar Mediotiempo 1-14 Ojalá no se cancele el GP mexicano Elías Ayub Mediotiempo 2-16 Fidel Curri explota con el Werevertumorro Por Memo en la Atalacha Mediotiempo 4-29 Toro se vuelve a imponer a Saraperos Mediotiempo 2-41 En Game 1 Te traemos los torneos de esports más importantes alrededor del mundo Mediotiempo 3-9 Se presentó el Maratón de la CDMX con Leyenda de Atletismo Mediotiempo 1-39 Estamos comprometidos en entregar el Maratón con etiqueta oro De la Vega Mediotiempo 1-3 En Ascar Peak México 2018 La mejor era que ha tenido el campeonato en 12 años Mediotiempo 2-37 La intervención del SAT en el fútbol mexicano es algo bueno Mediotiempo 0-47 Equipo infantil de vaqueros en Monterrey Visitará la casa de los Cowboys Mediotiempo 1-28 FIFA 19 Presenta 16 estadios de la Liga Mediotiempo 0-54 Hermosillo Ilusionado con la nueva etapa del Cruz Azul Mediotiempo 5-14 Pumas y Cruz Azul Quieren mantener su racha con la puesta en caliente.mx Mediotiempo 3-51 Memo Debe aprovechar la oportunidad Dorlampabón Mediotiempo 1-16